El doctor Bernardo Klixberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. La Universidad de Buenos Aires Hay muchas discrepancias sobre muchísimos temas. Pero en Colombia desde hace más o menos seis meses se han venido traduciendo una serie de... Pero en el tema de la educación hay consenso absoluto. Todos los sectores, todo el espectro político, económico y social piensa que la educación es fundamental y que la educación debe ser una prioridad. La educación y el conocimiento, que deberían ser prácticas liberadoras y base de toda sociedad justa, se ha convertido en una herramienta al servicio de los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales. La educación es decisiva para las economías, para los países, para su desarrollo. Tiene un valor económico incalculable. Todo el desarrollo en el siglo XXI está basado en conocimiento y no hay conocimiento si no hay educación que permita el acceso al conocimiento. Todos los países más exitosos del mundo actualmente han basado su desarrollo en grandes inversiones en educación. Como Finlandia, como Noruega, como Israel, como Japón, como Corea del Sur, el club de los países con mayor progreso económico sostenido y rápido, todos tienen inversiones muy importantes en educación. ¿Y cómo se hace para que este consenso se transforme en acciones? Hay acuerdo en el discurso, pero ¿cómo se hace para aterrizarlo, para que realmente todo el mundo tenga derecho a educación? Vamos a hablar de tres experiencias. No vamos a hablar de países lejanos, de otros continentes. Vamos a hablar de tres experiencias de tres países que vienen apostando fuerte a educación. Y con resultados muy concretos y que están en América Latina. El primero es Costa Rica. Costa Rica es un país que no tiene ninguna materia prima estratégica. Es un pequeño país de cuatro millones de habitantes que no tiene ni petróleo, ni carbón, ni minerales preciosos, ninguna materia prima estratégica. Costa Rica solo tiene una bella naturaleza. Y Costa Rica normalmente exportaba exclusivamente café y bananas y frutas. Costa Rica estaba condenado virtualmente a la mediocridad económica. Costa Rica es el país donde más tiempo vive la gente actualmente en toda América Latina y vive más tiempo que en Estados Unidos. La base del desarrollo pujante, sostenido e inclusivo de Costa Rica es la educación. Junto con un sistema universal de primera calidad de cobertura en salud pública. Costa Rica sí que apostó a la educación. Y sí que está recibiendo los resultados de haber apostado a la educación. No transito los caminos de la vanidad. Soy fiel a un mandato. Fiel a un pueblo que me encargó sus sueños y que me exige llevarlos al futuro. Entregarlos a la patria joven sin una sola mancha. El presidente de Costa Rica ganó el premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Costa Rica es considerado el mejor país del mundo, junto con Bután, en equilibrio medioambiental. En Costa Rica la gente vive más tiempo. En Costa Rica hay mucha alegría. Los costarricenses van a bailar todas las noches. Hay muchos lugares donde van a bailar, simplemente porque les gusta bailar. Y es un pueblo que tiene paz social, armonía social, bajas tasas de inseguridad ciudadana. Todo está basado en la educación. Costa Rica disolvió las fuerzas armonías. Las fuerzas armadas en 1948. Lucharemos con medios diplomáticos y políticos para que en Centroamérica no sigan matándose hermanos. Y Costa Rica ha invertido sostenidamente en dar educación a toda la población. Y ampliar cada vez más la oferta educativa, que ahora incluye el preescolar universal, y ampliar cada vez más los años de escolaridad. Y hace unos 10 años atrás, Costa Rica tomó una decisión histórica. Una gran costarricense, Rebeca Greenspan, vicepresidenta del país, la primera mujer vicepresidenta del país, prominente economista, propuso una moción revolucionaria totalmente. Que se modifique la constitución de Costa Rica para incluir en la constitución, o sea, con rango constitucional, una cláusula, un artículo por el que nunca el país puede gastar menos del 6% del producto bruto en educación. Todos los países deberían gastar el 6%. América Latina gasta promedio del 4 al 4,5%. Los países con mayor desarrollo en educación y en ciencia y tecnología, como Israel, como Japón, como Corea del Sur, gastan el 8 o más por ciento en educación. Hubo resistencias de los economistas ortodoxos, de los intereses creados, que dijeron, ¿cómo se va a poner en la constitución una cifra? Eso va a atar las manos de los ministros de economía, porque van a tener el 6% comprometido constitucionalmente con educación. La respuesta de Rebeca Greenspan fue, exactamente esa es la idea, atar las manos de los ministros de economía. Porque algo tan importante como la educación no puede quedar librado a uno u otro ministro de economía. Es un proyecto nacional, es la prioridad de todo el país. Entonces tiene que el país estar comprometido con ese proyecto histórico de largo plazo. Y dio los máximos resultados. La economía de Costa Rica se reconvirtió totalmente. Ya no es productora de café. Intel radicó su mayor inversión en Costa Rica, 1.500 millones de dólares. Y eligió, entre todos los países de América Latina, eligió Costa Rica, por la calidad de la población de Costa Rica. Y por la estabilidad social. Porque cuanto más educación, menos delitos, más cohesión social, más oportunidades para todos. Y hoy, la empresa, cuando comenzó, la empresa de punta, de una de las tres transnacionales mayores del planeta en tecnología de punta, todos los ejecutivos eran americanos. Actualmente todos son costarricenses. O sea, la población de Costa Rica, con ese apoyo de una educación de punta, tiene las calidades para gestionar con toda excelencia. Y actualmente ya están exportando hacia la sede central de Intel diseños tecnológicos hechos por costarricenses. En Estados Unidos se está discutiendo si la gente puede comprar o no ametralladoras libremente con las que se han hecho asesinatos masivos. Costa Rica está a gran distancia. Aprobó que está prohibido comprar y matar animales para fines deportivos porque es matar por matar. Costa Rica no tiene fuerzas armadas, no tuvo ninguna guerra, sacó el premio Nobel de la Paz y ahora prohibió las matanzas de animales por placer. La base de todo eso, la educación. La Base Nacional De la Base Nacional Lawyer ¡La Base Nacional Para ver hacia el futuro hay que saber que el arma fundamental que significa además el futuro de nuestros jóvenes y nuestros niños, la herramienta fundamental es la educación. Segundo lugar, Uruguay, el pequeño Uruguay con tres millones y medio a cuatro millones de habitantes. Uruguay sufrió una dictadura atroz con desaparecidos, con asesinatos y con destrucción de todas las libertades y con arrasamiento de la sociedad civil. El mismo tipo de dictadura autoritaria de la Argentina, del Brasil, de Chile. Uruguay emergió de eso y el pueblo uruguayo al poco tiempo llevó al gobierno del Uruguay por primera vez en la historia del Uruguay a un frente, el frente amplio, distinto de los dos partidos políticos que habían monopolizado el poder político del Uruguay desde el comienzo de 1900, el partido colorado y el partido blanco. El gobierno del frente amplio profundizó una tradición que llevaron adelante el partido colorado y el partido blanco. Los dos trataron de privilegiar a la educación. Pero en esta gestión de gobierno se fue mucho más allá que los niveles de inversión de recursos en educación, de priorización de la educación, de búsqueda de nuevas iniciativas para expandir la educación a todos los sectores de la población. Como presidente de la República, los invito desde mis sentimientos, mis convicciones y mis responsabilidades a trabajar juntos en la construcción de un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso, donde envejecer no sea una condena. Un Uruguay que recupere su capacidad de soñar y de hacer sus sueños realidad. Un médico, el presidente Tabaré Vázquez, apostó por meter a todos los chicos del Uruguay de una sola vez en el mundo digital. Lanzó una iniciativa, el programa Ceibal, que se ha convertido en la estrella mundial en inclusión digital de niños. Tabaré Vázquez dijo que al final de su mandato, todos los chicos de la escuela primaria de Uruguay debían estar en el mundo digital. Se apoyaron en un programa de una institución muy importante en el mundo, el MIT, la mayor universidad de tecnología probablemente del planeta. En el MIT, un área dedicada exclusivamente a lo social, desarrolló el programa Un niño o una computadora. Fabricó una computadora que sale menos de 100 dólares para que los chicos pobres pudieran tener acceso a computadoras. Pero no les resultó fácil ubicarlas en el mundo. Tenían la receta técnica, tenían cómo hacerlas, pero los grandes intereses de la industria de la informática le hicieron la vida muy difícil al MIT para que pudiera colocar las computadoras. Uruguay se apoyó en el programa del MIT y hoy es el número uno en el mundo del programa del MIT. Uruguay utilizó todo esto y le dio inclusión en el mundo digital a los 300.000 chicos de la escuela primaria de Uruguay en un año y medio. Todos tienen una computadora. Todos manejan todo lo que significa manejarse en Internet. Estamos hablando de chicos de la escuela primaria. Hay Wi-Fi en todas las escuelas primarias del Uruguay. Por disposición expresa de Tabaré Vázquez se empezó con las escuelas más pobres del país, con las escuelas de las zonas rurales donde nunca había llegado nada de todo esto y se entrenó a los maestros. Y las evaluaciones dicen que los chicos rápidamente a su vez actuaron de cicerones en el mundo digital de sus padres. O sea, los chicos pobres fueron incluyendo a toda la familia en el mundo digital. Y alrededor de esa inclusión empezó a girar un área nueva de la vida de las familias pobres en el Uruguay. Un país muy modesto hizo este milagro de digitalizar a toda la escuela primaria. El continuador de Tabaré Vázquez, José Mujica, aquel a que el New York Times llama el presidente más austero de todo el planeta Tierra, que vive en una modestísima vivienda, va en bicicleta o moto a la presidencia y se lo puede encontrar en cualquier café, etc. José Mujica profundizó al máximo el programa CEIBA. Y el programa CEIBA ahora, la meta en pleno proceso de realización es toda la secundaria completa. O sea, que todos los estudiantes de la secundaria tengan los mismos accesos que en la primera etapa se dio a los estudiantes de la primaria. El futuro del Uruguay va a ser modificado estructuralmente por esta apuesta a la educación. El tercer país es el tercer país. al que quiero hacer referencia, la Argentina. La Argentina en los últimos ocho años. La Argentina que emergió de la dictadura que genocidó a 30.000 jóvenes y que emergió de la crisis fenomenal que desató después el modelo menemista durante los años 90. Esa Argentina apostó desde el comienzo, saliendo nomás de la crisis económica, a mejorar sustancialmente la inversión en educación que había sido depreciada totalmente en la presidencia de Menem. En la presidencia de Menem se gastaba en educación el 3,5% del Producto Bruto. Yo les dije antes, la UNESCO pide que sea un 6% del Producto Bruto. La media de América Latina del 4 al 4,5% de Argentina estaba en la cola de la tabla. La Argentina de Sarmiento, que colocó al país a fines del siglo XIX como el cuarto o tercer país del mundo en materia de educación. Esa Argentina estaba a la cola de la tabla en América Latina, ni qué hablar a nivel internacional. La educación había dejado de ser totalmente una prioridad en esa Argentina. Hoy, la inversión en educación es el 6,5% del Producto Bruto. Es mayor que en Costa Rica, que es el 6% del Producto Bruto. No está en la Constitución, pero está en la ley. El ex ministro de Educación, Daniel Filmus, peleó, luchó y consiguió un consenso muy amplio para que se aprobara la ley de financiamiento educativo, que obliga al gobierno a gastar no menos del 6% del Producto Bruto Nacional. Esa tarea fue continuada con toda fuerza por el ministro Sileone. Argentina ha invertido este 6,5% del Producto Bruto Nacional muy a fondo. Primero en expansión de la matrícula en primaria y en secundaria. Y las matrículas se han duplicado y triplicado en algunos casos. Después en creación de la educación técnica, que había sido destruida durante la década menemista. Y después en las universidades. La población del país creció, desde comienzos del 2000 hasta la actualidad, en un 10%. La matrícula en las universidades, o sea, el número de estudiantes que van a las universidades, creció casi seis veces más, en un 54%. Yo estudio... Medicina Estudio Ingeniería Electrónica Yo estudio Abogacía Estoy en cuarto año de Ingeniería Estudio Ingeniería Informática Química Estudio Abogacía Estudio Psicología Yo estudio Diseño Gráfico Yo estudio Arquitectura Las universidades además recibieron inversiones muy importantes en crear nuevas universidades. Hoy el país está surcado por una red de universidades que están cerca de la gente, toda una cantidad de universidades nuevas, la Universidad de Quilbes, la Universidad 3 de Febrero, la Universidad de Pilar, Universidades de Luján, de muy buena calidad, cerca de la gente. La Argentina invirtió estos recursos en universidades, mejoró el sueldo de los profesores universitarios, mejoró las infraestructuras. Hoy las universidades argentinas tienen un alumno que no esperaban. Hay miles de estudiantes de toda América Latina estudiando en las universidades argentinas. Hoy las universidades argentinas tienen un alumno que no esperaban. Porque son, como corresponde, públicas, gratuitas, con costos muy bajos, como lo quería la reforma universitaria de 1918, la gloriosa reforma universitaria que abrió la universidad al pueblo. Pero, por el otro lado, por su nivel de excelencia, la Argentina está invirtiendo en educación. Falta mucho, ¿eh? Hay muchísimo más que hacer en calidad de la educación, particularmente en el colegio secundario. Hay que seguir haciendo en bajar la deserción escolar en secundaria. Hay planes muy importantes actualmente en esa dirección. La inversión en educación significa también inversión en televisión educativa. La inversión en televisión educativa ha producido un canal, encuentro, que ha ganado todo tipo de premios internacionales y que es un orgullo para toda América Latina. Los tres países que mencioné hoy son ejemplo para América Latina. Resulta que Costa Rica, el sistema educativo de Costa Rica, es permanentemente visitado desde todo el planeta para ver cómo se pudo avanzar consistentemente en esta dirección. Resulta que Uruguay está entrenando en cómo implementar el programa CEIBAL a una cantidad de países africanos. Que le han pedido asistencia directa para trasplantar el programa CEIBAL a los países africanos. Y resulta que encuentro, por ejemplo, es la referencia como canal educativo hoy para toda América Latina y más allá de sus fronteras. Se apostó a la educación en los tres países. Esa apuesta tiene que seguir adelante. Se necesita más, más recursos, más profundización, más participación de toda la población en estos tres grandes proyectos de reforma educativa. Pero en esa dirección es el camino. Está produciendo ciudadanos más activos, está produciendo técnicos más calificados, está produciendo valor agregado en las exportaciones, está produciendo democracia y está mejorando la calidad de vida de las tres sociedades. Me llamo Abril, tengo seis años y cuando sea grande quiero ser pediatra para niños. Soy Nicolás, tengo seis años y cuando sea grande quiero ser bombero. Soy Teresita, tengo cinco años. Cuando sea grande quiero ser maestra. Más vale encender una vela que maldecida la oscuridad. Atención, tengo cinco años y cuando sea grande quiero ser practitioner. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video